¡Señoras y señores! ¡Soy Mariano Clos! ¿Cómo les va? ¡Ya podemos ver a los equipos saliendo a la cancha! ¡Señores! ¡La orden del juez! ¡El partido en marcha! ¡Tiene compañeros en el medio! ¡Salió por la línea de fondo! ¡Esto es saque de arco! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Aleja el peligro! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Habrá tiro de esquina! ¡La juega corta para asegurarla! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Allí recuperó el balón! ¡Buena posibilidad! ¡Firme la defensa tapando ese tiro! ¡Atención! ¡Es una buena posibilidad! ¡Aulo Díaz! ¡La tienda de la cruz! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Aleja el peligro! ¡Salió por la línea de fondo! ¡Esto es saque de arco! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Buen avance! ¡Buen avance por la izquierda! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Ahí está la cruz! ¡Ahí está! ¡Gol! Centurión Viene a todo lo que da por el costado Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego, mandar el centro al área Atención, le puede dar Ahí está de la cruz Esa pelota se fue contra el palo derecho No va más Al descanso señores Ha dicho el árbitro del partido Señoras y señores Se pone en marcha el segundo tiempo Vamos muchachos Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido Vamos con actitud Libra Actitud Libra Actitud que avanza Libra, compañía de seguros Está muy tranquilo con la pelota Se lo quitó Centurión La tiene Matías Suárez Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Marca con fuerza Y sigue con el balón Y sigue con el balón En jugadas como esta El arquero demuestra su calidad Milton Casco La tiene de la cruz Está solo Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Necesita apoyo para entrar al área Muy buen trabajo defensivo Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores ¡Goloso! El encuentro está 2 a 0 Cáceres Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Avanza cómodo por la derecha Centurión Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo La juega al área De la cruz Trata de hacerla individual Y el árbitro la cobra Es tiro libre Enzo Pérez La pelota que va para Borré Busca a alguien que le dé una mano Qué bien quitaron la pelota Se anima por la banda Levanta la cabeza y mira Atención Busca un compañero Enzo Pérez Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido ¡Goloso! ¡Suscríbete! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Goloso!